9 de la mañana, 51 minutos te dijimos. Tenemos un jueves con mucha información, pero también con muchos invitados. Y es momento de darle la bienvenida a Jorge Iluela, el encargado, el referente de Manos Abiertas, que nos va a estar contando todas las actividades que se vienen. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bienvenido nuevamente. Como siempre, agradecido de la Fundación porque esta difusión nos hace muy bien, porque nos ayuda a trabajar cada vez más y mejor y llegar a más personas. Se viene un sábado de oportunidades para toda la gente. Tal cual, una gran oportunidad para que la gente pueda sumarse a comprar solidariamente a partir de 15 pesos, 20 pesos van a estar las prendas. Vamos a estar haciendo este sábado 13 de abril una feria americana en nuestra casa, Senador Pérez 127, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Los esperamos a todos los que se quieran sumar. En horario corrido. Horario corrido. De 10 a 16. Exactamente, se pueden sumar. Por 20 pesos van a poder estar comprando una prenda de vestir, calzados, artículos del hogar y demás. Así que van a poder comprar cosas muy buen precio y van a estar colaborando con la Fundación Manos Abiertas. La verdad es que esta feria trae mucha repercusión en toda la sociedad porque dicen que pueden conseguir de todo. Absolutamente de todo y cada año o cada evento que hacemos lo vamos superando. Cada vez tenemos más cosas, muy buena calidad y demás. Así que invitarlos a todos que se sumen para poder hacerse de alguna prenda o de algún artículo del hogar a muy buen precio. Y qué mejor que estar colaborando con la Fundación en todos los trabajos que lleva a cabo. Jorge, se viene el invierno, sabemos que ya estamos en otoño, se viene el invierno, comienzan a bajar las temperaturas. Y ustedes son una fundación que trabaja mucho con las personas en situación de calle y siempre hacen algo, alguna campaña respecto al invierno. ¿Tienen algo pensado ya para este año? Sí, sí, sí. A partir de mayo vamos a empezar ya con la actividad de Abrigando un Corazón, como lo hacemos cada año. Para que la gente se sume con artículos para que las personas que están en situación de calle puedan tener un abrigo, puedan tener una aislación para los que están durmiendo en el piso, colchones, colchas, camperones. Así que vamos a empezar con esa tarea a partir de mayo. Esperemos que no tengamos un invierno tan crudo como fue el año pasado. Y sobre todo, como siempre, de la Fundación, llamamos un poco a la colaboración de todos y que entre todos hagamos y que le demos visibilidad a estas personas que están hoy en la calle y que todos pasamos como si no estuviesen. Jorge, creo que también es importante recordar a la gente que la Fundación tiene diferentes sectores o diferentes grupos de trabajo. Exactamente. Estamos trabajando con niños recién nacidos hasta gente, adultos mayores. Una de nuestras obras es Buscadores, que es un poco el equipo que recién nombraba, que sale todos los lunes a la noche a recorrer nuestra ciudad para, en busca de las personas que están en situación de calle, como excusa siempre decimos, un plato de comida, ropa. Pero lo que queremos es contenerlos, escucharlos, charlar con ellos. Tenemos la hospedería, la hospedería San José, que funciona en calle Senador Pérez 127, nuestro sede, que funciona todos los días a partir de las 19 horas. La gente en situación de calle que va a dormir, tiene su cama, un baño, una ducha. Tenemos nuestra obra de Cuenta Conmigo, que trabaja con niños que están internados en el Hospital Materno Infantil, que colaboramos desde la parte emocional, no más, al excelente trabajo que hace el personal profesional del Hospital Materno Infantil. Tenemos nuestra obra de la Casita Santa Teresita, que funciona también en la Senador Pérez, todas las mañanas con niños recién nacidos, hasta 18 años, con sus madres, todo en estado de vulnerabilidad, en los cuales van a desayunar, almorzar. Tenemos nuestro ropero comunitario, que hacen esta actividad el sábado. Tenemos nuevas obras, seguramente, que vamos a estar lanzando este año. Así que tenemos muchos proyectos, y de ahí es el llamado a que la gente se sume como voluntario a la Fundación, que se sume como donante, porque hay muchísimo por hacer, y necesitamos las manos de todos. Jorge, sabemos que estamos pasando, en toda la Argentina, en nuestra provincia también, estamos pasando por una situación muy difícil. Hay mucha gente que concurre por hoy a los merenderos, a los comedores, a manos abiertas seguramente también. Ustedes que hacen un trabajo diario, un trabajo minucioso con la gente que está en situación de calle. ¿Cómo están viendo la situación? ¿Qué análisis se puede hacer en este momento, en la situación tan difícil que estamos viviendo? Sí, es una situación difícil, pero siempre nosotros tratamos de verla por el lado de las oportunidades, ¿no? Qué mejor oportunidad esta que con el mal momento que estamos viviendo en toda la sociedad, en su conjunto, para que seamos más solidarios, más compañeros, para que refloten los valores que alguna vez nos inculcaron y que la sociedad deje de ser tan individualista para poder empezar a pensar en el otro. Y creen en los que están necesitando algo, en los más necesitados. Así que lo vemos como una gran oportunidad. Creemos que la gente se tiene que sumar a esta gran movida solidaria que decimos todos, porque realmente nos hace falta y sobre todo contención, ¿no? Poner una oreja, escuchar. Y no solo en sectores que están sufriendo, porque todos los sectores están sufriendo. Nosotros, como siempre decimos, la Fundación Manos Abiertas atiende a las personas en estado de soledad. Y en ese contexto, a los patroncitos, a las personas para quienes trabajamos, a nuestros asistidos, como también a los voluntarios. Todas aquellas personas, por las dudas, estén planteando que tienen alguna excusa, como decimos nosotros, que no se pueden sumar porque tienen algún problema económico, familiar. Súmense, súmense como voluntarios, porque realmente este trabajo que van de la mano entre muchas personas para poder construir una sociedad mejor, realmente te transforma la vida. Me parece que está bueno lo que estás diciendo, Jorge, porque hay mucha gente, ¿cierto?, que necesita un plato de comida, ropa, necesita abrigo, pero hay mucha gente también, y uno no se da cuenta por ahí que uno por ahí va a ayuda, es cierto, va, lo acompaña, pero el acompañamiento, la charla, la contención, la cercanía, exactamente, me parece que también es un trabajo que se debe hacer y que lo están haciendo muy bien ustedes. Sí, bien lo decís vos, es fundamental tener esa cercanía con las personas y no sentirse solo bajo ningún aspecto. De eso se trata un poco la Fundación Manos Abiertas, de poder acompañar a la gente que lo necesita, así que un poco el llamado, déjame que pase a las redes sociales y los teléfonos. Sí, sí, claro. Se pueden comunicar al 156-820809 a través del Instagram Fundación Manos Abiertas Jujuy o al Facebook Fundación Manos Abiertas Jujuy. Ahí le van a poder dar todos los datos, pueden acercarse, Senador Pérez 127, para sumarse como voluntarios. Les pedimos que brinden tres horas a la semana de amor únicamente, en cualquiera de nuestras obras que puedan, y también se pueden sumar como donantes para poder llevar un plato caliente a un niño, para poder comprar un colchón. Siempre sepan que pueden ayudar de donde estés, es el gran paradigma, ¿no? Esto, no puedo ir a la fundación, no tengo tiempo, bueno, desde donde estés, comunicate. No hay excusa. No hay excusa, podés ayudar. Y los voluntarios, ¿tienen que tener algún tipo de requisito? ¿Tienen que ser mayores de edad? ¿Hay alguna restricción para los voluntarios o es libre? Está bueno porque siempre nos lo preguntan, libre. Ganas y de vuelta, tiempo para poder enterarnos a la gente que lo necesita tres horas de subida. Es decir, los estudiantes, no sé, los adolescentes, los que están en el secundario, en el primario, los abuelos, o sea, todos se pueden sumar. Todas las personas se pueden sumar, si son menores pediremos una autorización de los padres, pero todas las personas pueden colaborar y tenemos un montón de actividades en todos los horarios, días de semana, fines de semana, y como ya decía, en la trinchera, como decimos nosotros, en las propias obras, o desde las áreas que hacen de contención para que esto funcione cada día. Jorge, repetimos lo del sábado, feria de oportunidades, ¿a qué hora, dónde, cómo pueden hacer la gente para acercarse, comprar o para donar también, para ayudarlos ustedes? Perfecto, sábado, 13 de abril, este próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, vamos a estar en Senador Pérez 127, esperándolos. A partir de 20 pesos se van a poder llevar una prenda, artículos del hogar y demás. Van a estar comprando en una feria americana, colaborando para la Fundación Manos Abiertas, y se pueden comunicar al 156-820809, si quieren sumarse como voluntarios, como donantes permanentes. Jorge, gracias por habernos acompañado, vamos a esperar a ver lo que pase el fin de semana, también las actividades que vienen haciendo y que van a hacer ustedes con manos abiertas. Gracias por acompañarnos y en cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Gracias por el espacio y los esperamos a todos. Ya sabemos, todos a colaborar. Nosotros llegamos a las 10 de la mañana, repasamos los títulos.